Comienza ya a sentirse el calor en la ciudad jardín, agradables días que sin duda invitan a refrescarse y que mejor manera que hacerlo, disfrutando de las diversas piscinas con las que cuenta Viña del Mar. Ciudad pionera en la región de Valparaíso, en inaugurar oficialmente la temporada de piscinas 2015-2016, se trata de un programa implementado por el municipio a través de la Casa del Deporte, el que en los últimos años ha beneficiado a más de 50.000 personas. Es así como instituciones vecinales y escolares, hasta el próximo 15 de diciembre podrán disfrutar de estas refrescantes piscinas ubicadas en distintos sectores de la ciudad jardín, que mejor que un paseo de fin de año en instalaciones como estas. Posteriormente la familia Viña Marina y durante todo el verano podrán disfrutar y refrescarse en una de estas piscinas que ofrece la ciudad jardín para la temporada estival. Tenemos seis piscinas maravillosas y es por eso que para nosotros es muy importante entregarlas a la comunidad para que ellos vengan, disfruten, lo pasen bien. Desde hoy hasta el 15 de diciembre van a estar abiertas las piscinas para que los colegios y las instituciones que quieran celebrar su paseo de fin de año puedan venir a ocupar la piscina. Desde hoy día ya están las inscripciones para los niños que después quieran aprender a nadar porque indudablemente es súper importante. La idea es que todas las personas que están interesadas en participar en los cursos de natación o los cursos de hidrogimnasia puedan acudir a las piscinas, estarán con los salvavillas apropiados y con las personas idóneas para inscribir a todas las personas que quieran participar. Así como ellos entrenan y aprenden en profundidad distintas disciplinas acuáticas, las autoridades invitaron también a ser parte de los cursos de natación, hidrogimnasia, entre otros, todo a partir del próximo 5 de enero. Jóvenes que agradecieron la oportunidad de contar con este tipo de instalaciones, quienes incluso representarán a la ciudad en competencias internacionales. Estoy muy contenta porque es como un orgullo que nos inviten a participar en estos recintos porque nosotros podemos demostrar aquí nuestro deporte. Del 4 de diciembre hasta el 13 de diciembre se realizará el 21º Sudamericano Escolar que se realizará en Asunción, Paraguay. Yo llevo una preparación de 5 años y o sea, todo siempre ha sido quemando etapa y con mucha constancia y esfuerzo. Partió el verano para muchos, un clima que acompañó lo que fue el lanzamiento de la temporada de piscinas en Viña del Mar. ¿Me avisan si tenemos las imágenes ya?